Como el agua, hecho como el agua, mis pulmones, mi sangre es roja y espesa, es hora de partir. 3 de enero de 1997, escribo en respuesta a su preocupación por la alarma que ha surgido en la prensa y la comunidad científica, el hueco entre los homínidos y la humanidad, homo sapiens, está a punto de rellenarse con un antepasado de transición, lo que significa que tenemos que actuar, no podemos dejar que la verdad salga a la luz o descubrirán los artefactos, eso provocaría un gran caos, encierren los esqueletos fabricados cerca de la expedición de Tim White en Etiopía, les daremos su eslabón perdido, el origen de la humanidad, la verdad me pone enfermo. Y aquí está el vídeo. Adán, lo tengo. ¡Eva! ¡Cuidado! ¡Guau! ¿Eso era lo que yo creo que era? Enviaremos el vídeo de 16 para su análisis en cuanto Desmond acabe con la máquina. ¿Estás bien? Él podría explicarnos todo esto, si pudiéramos preguntarle, claro. ¿Si sois mínimamente de cristianismo? En verdad lo tienes. ¡Guau! Ahora sí, misión. ¡Misión! Claro, y aquí las manzanas, son frutos de... del Edén, que es donde técnicamente estamos. ¡Misión! ¡Misión! ¡Venid, amigos! ¡Tengo sanguijuelas recién comidas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡En el de una semana se va a celebrar un baile de máscaras ante el Palazzo de Ángelo! ¡El anfitrión será el post del señor Danilo! ¡Claro! O sea... Pues ese es el vídeo que... que teníamos ¿Has visto que se venía encima un cajón de frutas? ¿O es que has tenido que estar del barrio el elegido? ¡Te le pollas! ¡Qué bien que has venido, Echio! Quiero presentarte a un... socio Este es Agostino Barbarigo que pronto se convertirá en dogo de Venecia gracias a ti He un honore poder conoceros, Ilustrísimo Siento mucho la muerte de su hermano Se lo había buscado Se dejó comprar por los Borgia Un error que yo no pienso cometer Ven, Echio Tenemos cosas de que hablar Hemos localizado a Silvio Barbarigo Ha huido al arsenal ¿Huido? Querrás decir que lo ha ocupado con la ayuda de 200 mercenarios Usted es el dogo ¿No puede ordenarles que se retiren de allí? Los 41 miembros del consejo aún deben ratificar mi nombramiento Y esta maniobra de Silvio complica las cosas Tiene un ejército entero a sus órdenes Pues ayúdeme a reclutar el mío Imaginaba que dirías eso El hombre que buscas es Bartolomeo Dalvia Ni él y sus hombres le tienen cariño a Silvio Bartolomeo vive en el distrito militar Al sureste del arsenal Total Iré a verme Silvio Barbarigo Criado por ricos mercaderes Silvio decidió entrar en política cuando a su padre le arrebataron la herencia familiar Desde entonces Silvio trabajó para su tío el asesino de su padre Al parecer era un hombre muy persuasivo Muy pronto se convirtió en consejero de su tío y demostró su valía al descubrir un complot de los Soranzo contra los Barbarigo Esto te encantará Antes de que se lleve a cabo la conjura Silvio invita a los Soranzo a una fiesta de Semana Santa Mientras los niños ven el espectáculo en el patio central Silvio lleva a los padres al tejado Brinda por la familia y hace una señal a los arqueros escondidos tras las ventanas del patio Los Soranzo nunca volvieron a conspirar contra los Barbarigo Diez años después Silvio estaba viviendo en el lujoso palacio veneciano de su tío Según los libros de historia su tío murió en su lecho ¡Ah! Aquí solo encontrarás lo mejor Rezad los plegarias ¡Rápido! ¡No le perdáis! ¡Vale! ¡Socorro! ¡Guardia! ¿Qué pasa? ¿Está loco? ¡Venera en jueves! ¡Tanto, madre! ¡Qué no estoy seguro! ¡Cerno! ¡Cerno! Vale, detrás Sí que es cierto que si bien si bien mola un montón el traje a Etchio le queda mejor el traje en blanco pero lo canon es que Etchio una vez que lo consigue se lo queda ¡Ayuda! ¡Puño! ¡Hola! Tú debes ser uno de los hombres de Bartolomeo ¿Qué ha pasado aquí? ¿Dónde está él? Los matones de Silvio atacaron se lo llevaron al interior del distrito al norte desde aquí requiesca timpache de Silvio de Silvio ¡Bájate, estrenzo! ¡No puedes escapar! ¡No estamos perdiando! ¡Al mismo tiempo y con un brazo atado a la espalda! ¡No! ¡Con los dos brazos! ¡Seguro que estáis pensando que es imposible! ¡Pero soltadme y os lo demostraré! ¡Miserable beso y mierda! ¡Es muy astuto! ¡Déjame! ¡Mantened vuestras posiciones como os han enseñado coraje! ¡Mi decencia! ¡Es extraño que la estrella de Baneja haya empezado a decir! ¡Déjame! ¡No! 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 ¡Vale! ¡Dime! ¡Es que hay varias! ¡Que estuvieron en todos sitios! No tengo ni puta idea de cuando salió Sé que hace los suficientes años como para decir... ¡Luchando con esas abandenas! ¡Ya era hora! ¡No sé si besarte o darte un puñetazo! ¡O las dos cosas! Para no equivocarme Tranquilo todo, podía ¿Quién eres? Soy Edzio Auditore, de Florencia He venido para rescatarte A ver quién acaba rescatando a quién ¿Qué quieres decir? ¡Ahí abajo! ¡Detenedlos! ¡Ya es! ¡Ahí ahora! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Esto va a ser divertido! ¡Por fin este se pone interesante! ¡Ahí abajo! ¡Vamos! ¡Seguidme a mí, eh! ¡Lo siento! ¡Hay que irse! ¡Estábalo de miedo! ¡Muy bien! Aún nos quedan muchas cabezas que aplastar ¿Qué tal si intentamos evitar la pelea? Cuidado con el gigantón Se llama Dante Los hombres de Silvio son unos inútiles Pero ese es peligro ¿Cómo? ¿Tienes miedo? ¡No! Soy práctico Teniendo en cuenta que son 200 contra 2 Como quieras, menaza Silvio ha enviado a sus hombres a registrar tu casa ¡Ay, por fin es que sepárate para pelear! ¡No hace falta! ¡Esto va a ser divertido! ¡Apareguimos ahí! ¡No os apartéis! Si valoras en algo tu vida Ríndete ¡Jamás! La vida de un hombre sin libertad no vale nada ¡Me niego a volver a esa jaula! ¡Tú te lo has buscado! ¡Matadlos! ¡Aquí! ¡Vamos, vamos! ¿Qué sabes hacer? En fila ¡Sí! ¡No acuerdos! ¡Cómo lo han dejado todo! Espero Que Bianca esté ilesa ¡Bianca! ¡Bianca! ¿Ocurre algo malo? ¿Tú qué crees? ¡Mira a tu alrededor! ¡Pobre Bianca! ¡Pobre Bianca! ¿Cómo le haya pasado algo? ¡Ajá! ¡Ah, tesoro mío! ¡Gracias a Dios que estás bien! ¡Ezio! Esta es Bianca Bianca ¡Ezio! Encantado Ya sé Cómo te llamas Pero no porque estás aquí Tengo negocios con Silvio Barbarigo Me dijeron que podrías ayudarme ¡Claro! Será un honor Pero creo que hará falta algo más que nosotros dos Que nosotros tres para enfrentarse a él ¿Qué sugieres que hagamos? Voy a preparar a mi gente para la batalla Mientras tanto tú puedes rescatar a los hombres que capturó Silvio durante el asalto Mi conciencia me impide abandonarlos Entiendo Me encargaré de ello Que tengas buena suerte, Ezio He visto un comentario que dice que tenía 16 Hay un comentario tuyo En esa época Buah, tío Yo, si me pongo en En vídeos de peña No, no Entonces Eh El Martin es tan joven ¿Cuántos años tiene ahora? Tiene 27 ¿Qué hacemos con este? Por eso digo Tiene 27 Pero si No Pero si han pasado Entonces Entonces 16 No tenía 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 14 Ah Vale Calla Que yo no 16 No 18 Perdón No 18 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 ¡Tú me ha pasado! ¡Voy a pasearte! ¡No! ¡Voy a pasearte! ¡Voy a pasearte, culo! ¡Voy a pasearte, culo! ¡Mate, riche! ¡Ayuda! ¡A mí la guardia! Estamos contigo, amigo. Tú guíanos. Por aquí. ¡Allí! ¡Está allí! ¡A por él! ¡Seguro! ¡Porco, demonio! ¡Ahora de irse! ¡Ay! ¡Ammola! ¡Qué tähnele! ¡Qué tähnele! ¡Qué tähnele! ¡Qué tähnele! ¡Qué tähnele! Los tratos comerciales con las tierras del sur en líquidos. Hoy es el giro, hoy es el giro, hoy es el giro, hoy es el giro. ¡Esa sorpresa de la cara! ¡Voy contigo! ¡Suéltame! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Iremos contigo! ¡Juntos aplastaremos a los barbarigo! Total, tío. ¡Hostia! Me ha dado pena, pero... ¿Te acuerdas que en su momento dije, ¡Buah, a ver si puedo hablar con los de Keymailer! No tengo forma de contactar. No tengo forma de contactar. ¿No te acuerdas que me banearon la cuenta? Porque ya no hacía contenido. Bueno, quizá no, pero ya te lo recuerdo. ¡Salud, Ezio! ¡Bienvenido de vuelta! Gracias a ti, mi ejército vuelve a ser lo que era. Silvio no tardará en darse cuenta del error que ha cometido. ¿Cuál es tu plan de acción? ¿Un asalto directo contra el arsenal? No. Nos masacrarían en las puertas. He pensado otra cosa. Coge a mis hombres y distribúyelos por el distrito para que creen problemas. Eso obligará a Silvio a enviar fuera a casi todos sus guardias. Y cuando el arsenal esté libre de mercenarios, podré entrar para matarlo. ¡Exacto! Apenas encontrará su posición. Esperemos que muerda el centro. No te preocupes. Lo morderá. O sea, tengo el de Lurkito. Que... Que también es muy bueno. También es un... O sea... ¿Sabes lo peor de todo? Que hasta cierto punto... Justamente... Eso que es una putísima mierda. Hacía un poco de... Sí, sí. Hacía un poco de marca del agua, eh. Es una putísima mierda. Vamos, no podrá ir lejos. Espera aquí mi señal. A tus órdenes. Andiamo. Pero no sé... De... Ahora morirás. ¡Vamos! Tienes que irte. ¡Rápido, rápido! Mantén esta posición. Eso está hecho. Vamos. ¿Qué? ¿Qué? Ah, coño, pues, ¿y qué te refieres al Rated? Pues fue... Un arma, meme Yo puse en este momento Cero utilidad Y en efecto Es... Mucha potencia Para nada, realmente, porque No sirve para nada Aquí es donde debes esperar Cuando haya que atacar, dímelo ¿Quién te está enseñando el juego? ¿Quién te está enseñando el juego? Mucha potencia para matar a un caballo ¿Qué? ¿Qué? Solo el... Oche Tienes miedo de enfrentarte a mí Maldita, cómo no Es dijo ¡Bial! ¡Bial! ¡Hol! ¿Pasa un enano y me llamas señora? Ah, ¿estás aquí? ¿Lo has hecho ya? Sí, tus hombres están en sus puestos. ¡Viene, viene! Toma esto. Supongo que sabes cómo funciona. Busca el punto más alto que haya en el distrito y dispara desde ahí. Esa será la señal para que mis hombres ataquen. Muy bien. Te veré en el campo de batalla. ¡No lo dudes! Hay que mirar una cosa. ¡Gracias! 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 ¿Por? Bueno, bienvenido al club Entonces También es posible ¡Atención! ¡Bartolomeo necesita ayuda! ¡Atención! ¡Bartolomeo! ¡Hush! ¡Ah! ¡Atención!